ya estamos aquí otra vez aquí en la ronda de tertulias todos tenemos algo que decir bienvenido, bien llegada seguimos abriendo la ventana y bueno siguen habiendo decididos y decididas por asomarse allá y contar su experiencia o contar una parte de su vida que consideran que consideran importante para para comunicarla para ti para mí y para ti como yo disfruto mucho yo me lo estoy pasando muy bien yo creo que tú también como decir siempre, siempre, siempre pero bueno casi siempre yo disfruto mucho bueno, una alegría una alegría a ti que estás en directo o en diferido ¿qué más da? hola Rocío, Pilar, Isabel, Callejón Ceci Astrea Fran, Gustavo Ricardo Ricardo es decir, a todos por estar aquí en directo Isabel, Gabriel si alguna vez no llego a leer el chat es decir, depende de las tertulias hay veces que puedo estar un poco con el chat y hay veces que no no llego porque estoy más atento a la tertulia depende del protagonista si el protagonista habla, habla y coge su caminito sí que puedo estar en el chat pero si si hay un intercambio de información un intercambio de 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 palabras es decir, hay un diálogo entonces no puedo estar atento al chat entonces depende pero gracias por estar y una alegría hola Federico Damián Yevita Beatriz todos Kwayasuyu bueno, todos todos los que están Edith los que nombro y los que no nombro ok vamos allá ponemos la disco ok aquí está el libro en buen honor es un libro que recomiendo bueno, es verdad que lo he escrito yo es que lo has escrito tú lo has escrito tú es normal que lo recomiendes sí, es verdad lo he escrito yo sí, sí es que lo quieres ver bueno por eso lo he lo he lo he editado lo he editado y lo he puesto a la venta sí, es verdad me reconozco imprescindible no imprescindible eres tú y luego con toda la información que yo he sacado en las redes que ya van unos 200 vídeos siente para tirar el hilo esto es un trabajo avanzado esto es un trabajo avanzado que a mi entender te hace ganar tiempo pero imprescindible no es eso que quede claro ok es un libro que merece y te da las claves de cómo han tergiversado el idioma las lenguas la palabra la palabra ha sido un engaño por tanto la palabra de Dios ha sido un gran engaño ha sido un mentiroso Dios a mi entender es un gran mentiroso porque si la palabra es de Dios y la palabra es una mentira pensamiento es una mentira comportamiento pues entonces Dios es un mentiroso pero no es hablar por hablar aquí se explica ¿dónde puedo encontrar este libro? pues aquí lo puedes encontrar aquí en la página web www.monor.org y si quieres contactar para no sé tienes alguna duda en cómo conseguir el libro cualquier pregunta cómo pedirme camisetas ok porque aún estoy hablando con el con el informático dos semanas hasta colocarlo en la página pero bueno si me lo pides por correo pues ya miramos si me pides un libro pues lo enviamos junto con el libro el libro está en 21 euros más los gastos de envío que eso no lo digo yo lo dice correos y el y la cada camiseta cada camiseta está en 13 euros 13 es el número del cambio si te das cuenta los dos números son números aureos lo hago con motivo 21 más 13 34 bueno y si quieres quieres asomarte a la ventana quieres compartir información sergio arroba monor punto rg y si quieres enviarme un comentario para que lo lea para que no lo lea para decirme algo sergio arroba monor punto rg participar en facebook pues aquí el perfil los otros cuatro están están llenos sergio monor 5 y si quieres participar en el grupo sergio monor recibir notificaciones ok entonces de youtube cada vez que que se subo un vídeo o se programa o se programa una tertulia ok entonces entras en youtube pones sergio monor se te abre una ventana tal que así y allí donde pones suscribirse le das a suscribirse y en la campana pones recibir notificaciones ok y bueno ya recibe notificaciones y ya estás al día de todos los vídeos nuevos y de las tertulias programadas y bueno todo lo que tú quieras participar en monor pues es todo lo que tú desees en la medida que tú desees tú decides es tu vida es tu realidad y tienes que hacer las cosas como te dé la gana y ya está y lo que hagas bien hecho está que para eso es tu vida y bueno como siempre voy a leer alguna voy a leer alguna carta aquí están voy a leer alguna carta y luego ya pasamos pues bueno con la protagonista de hoy hoy es protagonista me preguntan que que bebo pues bebo té de todo es decir voy a voy a un herbolario y le digo hazme un almezo mezclas pues me hace unas mezclas y tomo té cada vez me lo hace distinto y también por el otro lado tengo café me gusta combinar un poco de café un poco de té me gusta saborearlo todo bueno y vamos allá ok este es un mail de Jorge que me dice bueno yo se lo voy a leer pero como no digo su apellido hay muchos Jorge muchos muchos por todo el mundo pero bueno merece leerlo merece Jorge merece leerlo Jorge hola Sergio me alegro mucho de que hayas tenido respuesta de tu parte en facebook de que haya tenido respuesta de tu parte en facebook he visto muchas de tus tertulias en youtube no me leas en público jejeje bueno no he dado tu apellido nadie sabe quién eres bueno como tú dices tú se puede rescatar aquellas cosas que resuenan en mí yo el primero que vi fue al argentino parise no sé si se escribe así él decía cosas que resonaban en mí en mí pero hay algo en él que no me va no sé es algo que no sé luego buscando cosas de las pirámides llegué a caja de pandora y nor llegó a mí y la nor llegó a mí Sergio yo desde pequeño he estado en esta dualidad crecí en la iglesia adventista del séptimo día ahora gracias a muchos de tus vídeos sé que significa su nombre y no el significado que le daban ellos me dieron cargos fui líder espiritual de esa iglesia por eso al principio quedé en estado de shock pero sabía lo que decías era tu verdad y me sonaba a verdad en mí es decir tu verdad me sonaba a verdad en mí una de ellas una vez en mí el Dios y el Satán es lo mismo pero esta iglesia te hacía ver los mensajes subliminales del mundo por eso también me es más fácil entender todo esto por otra parte mi abuela visitaba divinas una de ellas una vez me transmitió según ella su poder en sueños yo siempre he soñado bastante y ahora estoy conectado con los sueños nuevamente te cuento esto para que vea la dualidad en la que siempre estuve y bueno podría contarte muchas más cosas que me han pasado yo nací en tal sitio nací allí y desde el 2011 vivo en otro sitio Sergio quiero comprar tu libro para sacarme de dudas en patata gracias por todo lo que estás haciendo con brazos Sergio me gusta saber tu opinión de la homosexualidad pues mira en esta realidad estamos para experimentar la homosexualidad la heterosexualidad y la no tener relaciones bien si haces lo que hagas lo haces por tu propia voluntad perfecto a mi me parece bien hagas lo que hagas el hecho de ser heterosexual porque habían yo sé que en la época que estaba mal visto el homosexual pues tenía que aparentar ser heterosexual también ha habido entonces todo lo que se haga bajo el yugo de la programación a mi no me parece bien porque eres un esclavo de la programación todo lo que hagas porque a ti te da la gana de verdad sinceramente porque quieres experimentar a mi me parece bien Sensi Pérez interesante me dispongo a ver una peli que acaba de salir aquí y resulta que trata de las palabras y la comunicación con extraterrestres se me ha abierto tanto la boca que necesite ayuda para cerrarla porque es en inglés porque yo vivo en Inglaterra y por desgracia no puedo entender toda entenderla toda pero básicamente es la chica la chica es una profesora de lenguas diversas que el ejército la llama para que hable con alienígenas porque ellos no los entienden no los entienden hay un punto de la peli que ella explica como el lenguaje nuestro de las palabras es engañoso y hay que tener cuidado para que no los malinterpreten alienígenas se comunican con círculos de humo y mezclan la comunicación con pasado y futuro interesante sergi la sincronía ahora que estamos en monos ¿no? ahora somos nosotros los que los confundimos a ellos por cierto me han borrado desde desde email tus mensajes del tirón tuve que reenviármelos a otra cuenta y volverlos bastante enviar los estamos incomodando por cierto las reverberaciones las podemos usar para coger esa energía a nuestro favor como hacen ellos te explico después de hacer cortes y abrir los ojos como nunca me han tocado con el tema económico factura de teléfono que nunca hice ese gasto seguro de vehículos que vendí hace años etc cuando pongo atención y observo que hay una reverberación y observo que ves una que ves una reverberación me viene el dinero por otro lado es como si desautorizo lo que han hecho poniendo conciencia en que han sido ellos y se les destapa el invento y te viene por supuesto por esa ley que han creado ellos del péndulo la otra contrapartida o sea dinero de vuelta por fuentes inesperadas así que si te quitan dinero por un lado reclámalo por el otro y te viene ahora si te quejas y te quedas enfrascada o enfrascado en la ruina en el vacío en la necesidad entonces no te viene Sensi Pérez Hola Sergio esta mañana como siempre me levanté temprano y me vinieron unas reflexiones que se han ido acumulando durante estos días de oír tus audios quizás te puedan ser de utilidad para decírselos conmigo porque obviamente tu capacidad de comunicación tiene más expansión que la mía y llegará a más gente ni qué decir tiene que los vídeos donde hablas de monor y todo lo que conlleva tienen una capacidad de apertura de la mente y de despertar lo que ya somos tan rápida que hasta ya yo me sorprendí estos días lo que no conseguí en 10 literales años de estudiar todo tipo de perspectiva que otros daban sobre lo que nos está aconteciendo llamémoslo el despertar la nueva era la ascensión la ascensión el cambio de conciencia etc etc todo todo está resumido en tus vídeos y digo todo porque en comparación con toda la información que hay en internet es realmente sorprendente como dentro de ellos está encriptada toda la información que necesitamos y digo encriptada porque todo el mundo va a entender lo mismo no todo el mundo va a oír lo mismo no tiene nada que ver con ser más listos o estar más despiertos eso es ego eso no se estupidiza aún más que la matriz tiene que ver con la orden que tú en tu día te diste a ti mismo para comprender y asumir la información quiero decirte Sergio que nadie se agobie cuando no entienda algo en esta en esa información que quedará en su subconsciente y como una semilla se abrirá cuando llegue el momento oportuno que no se agobien como me pasó a mí al principio cuando iba viendo uno a uno tus vídeos sin descanso los devoraba con sed de conocimiento porque por fin entiendo qué cojones está pasando y nunca me parecía tener tiempo suficiente me querían generar sentimientos de escasez no tienes tiempo para verlos son muchos y muy largos cuando observé ese sentimiento los dejaba por unos momentos o largos ratos y ponía algo diferente película de Godzilla cuando volví a verlos y a retomarlos mis circulitos mis circuitos estaban aún más receptivos y tienen mucho sentido al separarme de ellos momentáneamente crea el desapego y volvían aún más cargados de mensajes y a Sergio me dio en la nariz también no será que también ellos controlan el efecto de la ley del péndulo y nos dan la típica frase una de cal y una de arena bien pero ahora dices la de cal para mí y la de arena para ti es decir el calorcito para nosotros el frío para ellos el frío el frío para ellos no se han llevado ellos el calorcito hasta ahora y no se han dejado fríos pues ahora bascula todo lo bueno para ti y la otra polaridad se la envías a Dios o a Satan o a quien quieras quiero decir nos da la felicidad entre comillas con la certeza que eso nos vendrá de vuelta con la misma intensidad en el opuesto y así nos tienen controlados si somos muy felices y por consiguiente con una vibración muy alta eso nos alejaría de ellos nos haría invisibles e incomibles pero si luego nos dan un leñazo con la misma intensidad para el opuesto la vibración cae la vibración cae nos ponemos con energía triste decaídos o sea lo que ellos quieren hay maneras de que esa vibración se mantenga y no la sientan Sergio olvidémonos del oponopono y demás historias que en realidad solo hacen mandarnos de vuelta lo contrario y lo opuesto frustración e incomprensión démosle caña al conocimiento ese está libre de la contrapartida no lo ven no pueden verlo ni sentirlo en realidad en desaparecer para ellos todo lo demás es darle de comer puesto que siempre ganan con la ley del péndulo a más alegría y felicidad por cualquier método por el que te venga da igual el que sea nos llegue el opuesto bueno si dale lo mismo que han hecho con nosotros ahora quédate la felicidad y lo opuesto para ellos no se han vinculado con nosotros no nos han obligado a vincularse con nosotros pues ahora por el culo se lo llevan y ellos esperan agazapados el momento besos tengo más reflexiones que te iré diciendo cuando me vayan llegando que ahora me voy a hacer un bocata que mi cuerpo terrenal pida gritos carbohidratos besos 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 como son ellos que han hecho este montaje un engaño una trampa y son ellos los responsables tienes el derecho de decir ahora el culpable eres tú mira voy a poner ahora el culpable eres tú y te lo llevas todas te las llevas todas no me has metido en esta trampa tú eres el culpable no me obligas a ser carnívoro tú eres el culpable no me obligas a hacer esto tú eres el culpable no me obliga el otro tú eres el culpable no me das alternativas tú eres el culpable y que se la lleven ahora tú ahora todo el todo el el detritus toda la basura para ellos no son ellos que han organizado este sistema imperfecto erróneo tú la llevas ahora claro ellos ya sabían bien lo que estaban haciendo por eso decían dime a culpa para llevártela tú mea culpa mea culpa pues ahora es tu culpa Andrés hola Sergio vi la última tertulia con Ángel Rapallo y luego busqué sobre Ruggero Santilli y me encontró en América Journal Journal of Modern Physics que habla de la detección de entidades terrestres invisibles el pdf está alojado en la página web de Santilli llamado Thunder Energies ahí también se puede encontrar información sobre los telescopios que él fabrica entonces vamos a ver voy a poner un momento para que puedas ver si la quieres vamos allá esta es la página Thunder Energies la voy a poner en grande entonces te doy tiempo para que cojas un papel y un boli por si lo quieres ver está en inglés bueno tampoco hace falta un papel y un boli es decir que como queda grabada la lo vuelves a poner lo pones en pausa y tomas nota y ya está ok seguimos Nata que tal Sergio con brazos a toda la monada decidí enviarte esta carta cuando miraba dibujos antiguos algo que me encanta y me recrea la imaginación para mis pinturas y me encontré varias imágenes que me gustaría que veas y puedas darme tu opinión porque a mí me dan a pensar que hubo algún momento en el que las entidades podían estar entre humanos y que por algún motivo algo se dividió y ahora se meten dentro de nuestra psiquis será que físicamente ya les hemos vencido y que lo último que les queda es querer entrar en nosotros espiritual y emocionalmente te dejo cuatro imágenes de las que vi que me gustaría compartirles y saber qué opinión tiene Sergio a mi opinión esto es lo mismo que ahora es decir ahora lo tenemos en televisión entre nosotros y sí que han estado entre nosotros pero en la cuarta dimensión es decir ellos quieren bajar en la tercera dimensión ellos quieren estar en nuestra realidad y ellos han estado manipulándonos manejándonos desde el lado invisible ellos han intentado constantemente programarnos para venir aquí ellos quieren venir aquí ellos quieren que rechacemos por ejemplo hay una trampa hay una gran mentira que dicen que el espíritu está encarcelado en esta dimensión esto es una gran burrada y luego dicen algunos que el espíritu necesita manifestarse claro ¿dónde se manifiesta el espíritu? pues en la carne en la tercera dimensión aquí se manifiesta si no ¿dónde? en el éter pero si ya en el cuántico si ya está allí manifestar ¿eh? ¿cómo se puede manifestar? pues aquí aquí en la película de la vida en la película de la vida el guionista manifiesta su guión en una película en una película con imagen con sonido con movimiento que no te engañen que el espíritu no está atrapado somos unos privilegiados y como somos unos privilegiados pero no lo sabemos nos han intentado nos han intentado hacer la vida imposible mediante la programación pero somos unos privilegiados por estar en esta densidad por eso no nos dejan salir del planeta Tierra por eso nos dicen que el planeta Tierra hasta hace poco decían que el universo era estéril porque claro cuando la humanidad consciente empieza a salir de esta bolita y empieza a navegar por el universo bueno no sales de la tercera dimensión ni con agua caliente ni con agua caliente sales de aquí ya y por otro lado me encontré con una imagen en la que habla de la cosmovisión mexicana en la cosmovisión anahuaca Tawantisuyu se reconocía la fuente primordial omnipotente creadora del cosmos como el campo cuántico la matriz divina llamada Moyoko Yatsini que significa el que a sí mismo se transforma y se reinventa siendo su primer movimiento creativo llamado Ometeotl divina dualidad trina como la base de la vida que son las dos polaridades únicas que forman una tercera al fusionarse una dualidad trina divina que crea la realidad verdadera en este universo tridimensional siendo reconocido por la ciencia como las dos fuerzas que mueven el cosmos electromagnético o el electromagnetismo en el cosmos las dos polaridades positivo y negativo más una neutra misma que vemos en la mitosis celular de todo ser vivo donde sus células empiezan a dividirse una en dos dos en cuatro etc ya que todo es un reflejo de algo mayor somos un fractal porque como se arriba es abajo como se adentro es afuera creando las tres acciones primordiales del cosmos generar operar y destruir de ahí el nombre inglés es de God y este mismo sistema lo vemos en la mitología india como Brahma, Vishnu y Shiva y así en casi todas las culturas antiguas se tenía el mismo concepto pero como diferentes personajes forma mismo fondo padre, hijo y espíritu santo eso lo digo yo es lo mismo al leer esto enseguida busqué la palabra Moyo Koyatsini la cual menciona como matriz divina y con quien me encontré de serpiente y en sus extremos cabezas de draco Moyo Kato vamos a ver Moyo Koyatsini y estos tú crees que un depredador puede ser creador pero solo tiene boca para comer como un depredador puede ser creador si solo está programado para 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 comérselo todo si no se come a sí mismo porque entonces acabaría todo si no también lo haría pues con un cuerpo de serpiente y en sus extremos cabeza de draco y aquí dejo una estrofa de la oración que le brindan al draco Moyo Koyatsini que es el mismo que este bueno aquí está la lucha con la serpiente aquí tenemos que se parece a la la ramera de Babilonia bueno lo que lo que lo que dirige la ramera de Babilonia que son los dragones y también tenemos bueno aquí tenemos otra imagen tenemos a Baal y los seres humanos que son tan inteligentes regalando sus hijos sus vástagos para sacrificio y todos cantando con flautas trompetas y con la mente entorpecida y embotada por estas doctrinas implantadas por las distintas religiones en ningún lugar puede ser la casa del sumo árbitro en todo lugar es invocado en todo lugar es venerado se busca su renombre su gloria en la tierra total que no tiene su gloria porque si se busca es que no lo ha tenido nunca nadie puede ser amigo del que hace vivir a todo solamente es invocado solo a su lado y junto a él puede haber vida en la tierra solo con él vas a poder vivir sin él te voy a joder la vida tal vez mexicanos Moyocoyachín al parecer quieren nombrar esta tierra como propiedad divina del draco ¿tú qué opinas? está clarísimo quiere apropiarse de lo que no es suyo es un ladrón trepa nunca mejor dicho y querida monada nor para todos Mariela Mariela ya leí una carta respecto a una especie de larvas transparentes en el agua ella fue a un hospital para pedir crisis y que bueno le pudieran dar unas conclusiones y ahora me comenta nada es casualidad acaba de suceder los archivos quemados la doctora que te acaba de mencionar había llevado las muestras a este otro hospital para ver más con los aparatos que tiene este hospital habían expedientes del problema del agua se me puso la piel de pollo hace unos minutos de este suceso es decir se quemaron todos los archivos todos los documentos referentes a esas larvas el hospital del lago mayore no sé si es uruguayo o argentina hospital lago mayore buenas noches Sergio Monor vi el vídeo de Jerzia Sánchez y tu persona y mucha información que dice Jerzia me resuena desde hace meses yo he tenido marcas en mi cuerpo hace un día en mi brazo derecho amanecí con una quemada fue en sueño que tuve y el desenlace recuerdo que me dijeron que andaba haciendo que andaba haciendo yo allí y si no tenía miedo y contesté que no y que buscaba personas y mientras estuve allí no me hicieron nada pero cuando vine aquí venía despertándome sentí como una quemada en mi brazo me desperté y así al siguiente día me hice una ampolla y hacía cuatro días igual pero esta vez fue un moretón y al tocarme sentía dolor bueno hago este comentario porque realmente quiero investigar desde temprana edad me ha gustado leer leí la biblia a la edad de nueve años y otros libros que llegaba a mis manos me entusiasmaba en leer uno fue el tercer ojo de Lonsan Rampa Lonsan Rampa algo así lo leí desde los 10 a los 11 años e hice varios viajes astrales que él explicaba en el libro así que gracias por tu información he venido hermano mi plus de todas esta matrix María Beatriz yo voy por Babilonia según aparte tengo un sueño que soñé de pequeña dormía en cuna todavía desperté llorando porque tenía la cuna llena de serpientes enrolladas en los barrotes de la cuna y alrededor mío vino mi papá con una linterna para alumbrarme y mostrarme que no había nada pude haber tenido 3 años las cunas de antes servían hasta esa edad es un sueño que nunca olvide hola Sergio mi hijo está enfermo algo extraño en nosotros tiene mucha fiebre mareos y nada de fuerza bueno es Erika que me manda el escrito incluso temblores diré que es un deportista nato hace dos días hice lo del plato y la vela pues mi hijo estaba muy extraño desde la muerte de su padre el 2 del 3 del 2016 casualmente tuve una visión muy rara de siempre de ese mismo año bueno un día mi hijo decidió ir a ver a su padre porque hacía días que no sabía de él cuando llegó a casa de su padre no contestó nadie y extrañado entró por la ventana y ahí estaba muerto en la cocina entre sangre por el comedor estaba todo también lleno de sangre cuando llegó a casa estaba completamente blanco y no pudo decir no pudo contarme nada pero lo contó el amigo que también lo vio todo decirte que este tío me hizo la vida imposible e incluso abusó de una de mis hijas de él corté con él y su puñetero bicho escasos 15 días antes de su muerte a partir de ahí te puedo decir que he tenido varios ataques por parte de mi hijo me ha llegado a amenazar con un cuchillo de cocina me ha lanzado estanterías hablando con él un día le pero si me has amenazado con el cuchillo de cocina y me contestó ¿yo? sí, claro flipé conclusión me parece que el bicho está perdiendo la guerra en esta casa esta mañana corté de nuevo con enfermedad etc en todo el comedor no funcionaba nada ni la luz ni nada se me desconectaron todos los aparatos del comedor me dio igual puse minor y al cabo de un ratillo todo funcionó de nuevo un abrazo Sergio Oro en la monada voy a enseñar una película que recomiendo que la veáis a ver no es esta esta es no esta es vale esta es la que yo recomiendo que es de Denzel Washington Fallen ahí puedes ver arriba el palomillas para que veas cómo funciona de una cómo va pasando de un ser a otro las es decir las películas mienten siempre a medias te dicen una parte de verdad y una parte de mentira el palomillas no pasa de uno a otro solo con tocar pero sí sí que va pasando de unos a otros de otra manera pero sí que está en en nuestra realidad yo puedo contar una experiencia es decir yo tuve mi padre mi padre falleció una yo creo que mi padre estaba estaba era muy buena persona pero estaba tomado por esta entidad como como a la mayoría de las familias para mí en el mundo y bueno cuando él falleció a los dos días se abrió un portal y y a través de ese portal me vino a mí una persona con esta persona yo me casé y a través de esta persona y estas circunstancias estas entidades a por mí a someterme bueno es muy larga la historia muy larga pero es así estas entidades todas por lo menos van tomando al cabeza de familia y luego van sometiendo al resto de la familia y hay veces que van tomando a algunos miembros de la familia pero sobre todo al cabeza de familia lo dominan y si yo domino al cabeza de familia domino al colectivo entero esta entidad en el momento que el cabeza de familia se va intenta meterse intenta meterse dentro del relevo en el momento que él ve a su padre y se queda blanco se queda blanco porque baja su guardia le entra miedo le entra cojones le entra terror te quedas desmontado en ese momento esta entidad porque incluso estás vinculado genéticamente al muerto entra dentro de ti entra dentro de ti y te empieza a dominar entonces es posible mi conmiga que la entidad que dominaba a tu marido ahora esté dominando ahora esté dominando y esté sometiendo a tu hijo y esté haciendo contigo lo mismo que hacía el hijo por tanto y es lo que digo siempre a pesar es decir el maltratador el violento el asesino sea mujer o hombre no es el último responsable el último responsable en la entidad y si tú matas a ese ser humano malo esa entidad vuela a otro como mariposa que va de flor en flor se mete dentro y va por ti otra vez y ese es el problema que el ser humano hasta el momento nunca ha podido detectar cree que eliminando a un ser humano está solucionado el problema mentira mentira tú matas al ser humano el palomillas sale volando y se va a otro al lado tuyo tu hija tu hijo tu abuelo tu padre tu vecino tu nuevo amante tu nuevo marido entonces yo te recomiendo que tu hijo corte con la entidad ya porque es posible que lo esté que lo tenga que lo tenga o que lo esté manejando ya como si fuera poco mi abuela en el 2011 falleció ella también tenía esta entidad bellísima y luego sin 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 venir a cuento cambiaba cambiaba totalmente y se ponía y se y se y se y se y se se polarizaba pues si ella falleció en una fecha una o dos semanas después tuve se abrió otro portal y tuve un accidente brutal un accidente brutal que como fui consciente en el momento del accidente cualquier daño no me pasó nada pero estoy hablando de cinco vueltas de campana y y es decir no solo cinco vueltas de campana es decir la primera vuelta de campana la hice cruzando un puente es decir me podía haber dado de lleno contra el estribo el coche se fue sin ningún motivo motivo pero no había motivo para eso hizo un agua planning pero apenas había agua no había agua casi pero bueno y encima la curva era una curva muy abierta no era una curva cerrada pero bueno ocurrió cuando un ser querido parasitado se muere se abre un portal a la generación es decir al al linaje y ese bicho busca otro huésped busca introducirse en otro huésped por eso hay que ir cortando hay que ir cortando hay que estar en alerta de humor esos ataques no tienen sentido esos intentos de perder el control o cuando ves una persona que pierde el control no tiene sentido cuando ves algo que no tiene sentido que no tiene lógica está el bicho te lo digo yo ave oliva querido sergio te saludo si no es molestarte te rogaría leas a la monada estas palabras que a mí íntimamente me inspiran y depuran gratitud a ti a tu trabajo incansable en pro de la monada a tu entrega incondicional cuando todos por no ser en el negocio de la verdad por unos cuantos duros digo la tarea humana está muy lejos de su verdadero fin mientras la verdad no sea negociada manoseada y abstraída a los seres gratitud de nuevo a tu gran corazón y ahora sí pues nos vamos con Yanni suspiro bien llegada bienvenida hola Sergio muy contenta de estar asomada a tu ventana la verdad estoy muy agradecida por esa ventana como bien la llamas que nos das a todos los conmigos y a todas las conmigas o sea a la monada realmente es pienso que es jugársela por la monada y yo y por la tierra y me la juego yo me la juego aquí estoy te decía que me da pereza hablar porque desde muy niña inclusive mi madre me decía pero es que tú eres la voz contraria del pueblo yo decía pero solamente estoy expresando mi opinión si y resulta que a través de eso pues siempre yo supe que tenía que que mis cosas eran como más originales que eran como lo contrario diríamoslo así y yo eso lo aprendí a sobrellevar sin embargo muchas veces me daba pereza hablar porque me tergiversaban o sea yo sentía que me tergiversaban y ahora que sé la tergiversación del idioma pues más pereza me da hablar pero no me sobrepongo ¿dónde te encuentras? estoy en Bogotá Colombia y bueno ¿cuál es tu actividad? ¿tu día a día? ¿tu dedicación? mi profesión odontóloga pero la ejerzo ya muy odontóloga odontóloga sí la ejerzo ya muy despacio primero porque ya estoy en edad de pensión y segundo porque me atacaron a mí unos dolores de espalda muy fuertes tanto que me doblaban me doblaban a veces había pacientes que me encontraban gateando porque no me podía enderezar del dolor de espalda entonces eso me llevó como a cambiar un poco de actividades ¿sí? y también pues de todas maneras también entendí que el ser humano es como multifacético no le gusta desarrollarse en una sola cosa porque se le vuelve digamos como un poco monótono le gusta como es un ser creativo todo humano pues le gusta pues experimentar varias actividades y pues siempre he estado yo también en la búsqueda de entender la psicología interna ¿no? la psicología de lo que es el ser humano qué es lo que pasa cómo es que captamos la realidad por qué la captamos de cierta manera y después de vivir tantos años lo que siempre añoré por ejemplo de mi niñez así me dijeran que era la voz contraria al pueblo era esa dicha innata que uno tiene de niño esa dicha innata o sea eso siempre lo he añorado entonces a través de los años y de todas las que estuve pues hice un curso que se llama defendiendo la dicha innata pero digamos que eso es el final ahora volvamos al presente al principio digamos yo te contaba que yo crecí en un hogar Rosacruz entonces yo quiero que me hagas preguntas crecí en un hogar Rosacruz y estuve en las enseñanzas Rosacruz de los 9 a los 18 años ahí ya cuando tenía uno en la adolescencia pues es rebelde y había cosas que no me gustaban y entré a otro camino en los Rosacruz es que yo estuve en la Rosacruz Amor ¿no? antigua y mística orden Rosacruz si se te ocurren preguntas me las puedes hacer con mucho gusto yo contesto no, no perfecto yo lo que me gustaría que expliques un poco la funcionalidad de los Rosacruces es decir cuál es su doctrina lo que doctrinan cuál es su a quién a quién veneran a quién veneran bueno ellos se venera al cósmico ¿no? ellos hablan del cósmico como la fuente la fuente cósmica ¿sí? y ellos lo que yo no estuve en la parte adulta digamos en todas las iniciaciones pero pues como viví en un hogar Rosacruz viví su filosofía ellos es una filosofía Rosacruz está muy fundamentada en todo lo egipcio ¿sí? en toda la en Akenatón y toda la parte egipcia aunque hay unos modernos que ahora les llamaron que es que ahora es Kutumi el que dirige a los Rosacruces pero cuando yo ¿cómo se dice? que Kutumi moderno ¿sí? moderno porque antes era Akenatón entonces yo no sé si es que han venido como tergiversando las enseñanzas o modernizándolas o qué ha pasado bueno en todo caso mi padre es un Rosacruz de los antiguos y sus valores y sus principios pues eran basados en la en la digamos en la honestidad ese es Kutumi que es uno de los maestros ascendidos si lo quieres ver en grande le das con con el ratón y se te hace grande ah sí no sí yo estuve después muy familiarizada con él porque después bueno te cuento entonces estuve yo hasta los 18 años yo estuve fui fui Columba que Columba los principios la Columba es una niña virgen que enciende que enciende las velas en el templo ¿sí? de las logias Rosacruces y es y simboliza el acto puro o sea sentimiento pensamiento acción uno solo ¿sí? no tener ni la primera ni la segunda ni la tercera intención bueno esa formación pues me hizo ser un poco ingenua en la vida bastante ingenua digámoslo así tú perdona perdona un momento ¿tú te has dado cuenta que Akenatón en el tercer ojo tiene ahí a la serpiente? no no le conocía esa esa me hables de la serpiente bueno pues ahí está ahí está colocada en la arena de Akenatón el tercer ojo que el ojo el tercer ojo no es el ojo del ser humano es el ojo del bicho ellos se refieren al ojo del bicho ahí lo tienes el ojo de la serpiente imagínate adelante adelante bueno entonces en todo caso pues unos el acto puro que es o sea que Janik ¿qué se ha cortado? que nada como con con mucho amor digámoslo así sino como con un aspecto de competitividad entonces yo decía pero es que aquí está pasando lo mismo que pasa afuera ¿sí? lo mismo que pasa entre la gente católica entre la gente ¿sí? o sea es una competencia y una cosa entonces eso me aburrió me aburrió y como estaba en los 18 años me pasé a otra orden porque siempre me ha gustado buscar el desenvolvimiento espiritual ¿sí? me pasé a otra orden que se llama caballeros americanos del fuego esa orden en las oraciones eran en caballeros americanos del fuego ¿tiene la esvástica? no no, no ese no es símbolo ellos no tienen no utilizan la esvástica vale porque aparecía ahí la esvástica no, ellos caballeros americanos del fuego del fuego tu símbolo es la espada es una espada adelante, adelante bueno ellos las oraciones de bueno ellos tienen algo muy interesante que ellos la divinidad que generan es la divina madre o sea la divinidad o sea el dios manifestado que dicen que es la parte femenina ellos dicen ajella o tejes el ejército te ajella que es en el idioma aripal yo no sé si tú lo has escuchado aripal bueno es el aripal que dicen que es el idioma muy antiguo y las oraciones eran en ese en ese idioma entonces siempre ese era el saludo ¿no? dios es que se manifiesta y dios y manifestado ¿puedes decirme cómo se dice en inglés caballeros americanos del fuego? no sé porque el origen de esa de esa orden es argentina ah es argentina sí la renuncia y el sentido a la existencia de su filosofía y ellos manejan algo muy interesante que es las relaciones humanas ¿no? también ellos perfeccionan mucho las relaciones que las relaciones sean impecables ¿sí? se honra a las personas se honra se honra digamos nuestro cuerpo toda la materia todo lo que está pues evoluciona y se honra eso me pareció pues muy rescatable bueno y después ahí me echaron me echaron porque bueno ¿qué pasa? las pues las filosofías pueden ser muy interesantes y muy buenas pero como nosotros venimos con una programación y está eso pues transmitido por el ser humano que estamos metidos en una matrix en una realidad entonces pues ahí hay problemas bueno ahí me echaron porque querían hacían reuniones en la noche y en esa época en Bogotá habían hecho unos grandes apagones los políticos no sé por qué que no había energía cambiaron el horario y entonces esa de noche en Bogotá era tenebrosa ¿sí? entonces digo pero ¿por qué tenemos que salir de noche cuando no hay luz en toda la ciudad porque no cambian las reuniones porque era una parte de enseñanza transmitida oralmente los sábados por la mañana por ejemplo no yo era una reverde y entonces ese director que había ahí porque era el director por grupos pequeños me echó bueno entonces ya después el caballero mayor dijo que eso pues que no era permitido y que bueno que no se echaban la gente yo sufrí mucho con esa echada porque creía que ahí pues que se estaba perfeccionando uno como como ser humano estaba evolucionando aprendiendo pues a relacionarse digamos en respeto en honrarse y en amor ¿no? las relaciones también impecables pero bueno ahí pasó eso entonces de ahí yo tuve un sueño eso fue como a los 34 años solo una cosa ¿cómo se dice cuando eras en los Rosacruces? eras Colum Columba Columbaire es también estar vinculado a la Paloma a la Paloma y con Colombo y con Colombo porque lo llaman Colón yo no sé por qué siempre lo llaman o Colón o Colombo Columbaire es el mensaje es el que el que el que lleva las palomas es decir el que es aficionado a las palomas es decir entonces hay como una vinculación entre Colombia Colombo y Colón ah sí exacto pero las Columbas bueno ahí no a ver Columba 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 bueno hay un santo que es San Columba mira no lo sabía yo ve tampoco San Columba hay un santo que se llama San Columba y bueno hablan de verse ahí relacionan Columba con con la Paloma por eso es y también está se ve que está hay una constelación de Columba fíjate ve no sabía de esa constelación nueva para mí míralo bueno está cerca de Sirio fíjate fíjate qué bueno fíjate qué bueno espérate tenemos al lado de Sirio de Canis Mayoris Columba los mensajeros de la paz la palomita mira mira dónde señala a Canis Mayor que es la del dragón ah cerca a Sirio eso es por tanto el título de Columba está vinculado a Sirio Reyes a Cruces están vinculados a Sirio sí lo ves sí sí porque si te das cuenta Canis Mayoris es una Columba es una extensión de Canis Mayoris y los caballeros americanos del fuego también están vinculados a Sirio también bueno eso no lo sé eso sí lo comentas tú sí también porque bueno ellos bueno en todo caso adelante es como ya sabemos estamos entonces que ah después yo tuve un sueño sí después de que me echaron ah bueno escuché una voz intera interior que me dijo yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar sí eso lo escuché interiormente bueno yo nunca había no nunca había nunca me había interesado en los maestros ascendidos ni en los santos ni en nada ni en Jesús ni en María ni eso para mí no tenía ninguna importancia pero resulta que yo tuve un sueño que yo viajé o sea yo viajé no hacia afuera digámoslo así como no el viaje no era hacia afuera hacia el exterior sino interno internamente le dicen que uno tiene y ahí fue cuando me di cuenta que uno no está separado de la fuente uno está unido como por un cable de energía a la fuente sí y yo es como si yo hubiera viajado por ese cable sí como que mi ser más mi ser como energético me cogió de la mano y me dijo viaje como vámonos sí yo viajé hacia adentro es como si me hubiera metido hacia adentro digamos como si hubiera bajado más bien como al centro de la tierra pero no era el centro de la tierra ¿no? como si hubiera metido hacia adentro o sea para captar la idea y viajamos por ese tubo por esa tubo que estaba conectado a la fuente ¿sí? y recorrimos todo el el espacio todas las galaxias todos esos todos los signos zodiacales lo que fueron los signos zodiacales y bueno la música era increíble y yo me acuerdo que yo en ese sueño decía bueno ¿y dónde está ¿dónde está Dios? ¿dónde están los santos? ¿dónde están los maestros ascendidos? ¿dónde dónde está tanto santo que le enseñan a uno que o sea no había nadie eso no había yo decía ¿pero dónde están todos? no había nadie era uno y la fuente ¿sí? y la creación pero no y yo yo misma me preguntaba en ese sueño tan vivido que dónde estaba no había nadie no había nadie ¿sí? no había ningún ni se necesitaban no había nadie absolutamente nadie ¿sí? entonces yo después de ese sueño yo duré o sea ah bueno entonces yo sentía la creación o sea esa creación la sentía dentro de mí pero no la sentía como si fuera en mis entrañas digámoslo así como en mi vientre ¿sí? esa creación la sentía entonces yo cuando yo volví entonces yo dije bueno ya voy a dejar de correr detrás de nada no tengo que correr detrás de nada pero entonces yo decía ¿cómo es? ¿por qué me siento tan o sea que como que acá no o sea ¿cómo hago para bajar eso? ¿sí me entiendes? o sea ¿cómo hago para como para expresar eso? es que estoy aquí es como si estuviera fuera de esa creación es como si estuviera por fuera ¿sí? es como si estuviera como como afuera bueno en todo caso yo me puse entre lo más parecido que bueno entré yo al Summit Lighthouse a decretar que porque ahí con la espada si uno era soldado del Arcángel Miguel yo era una soldada echada a espada que daba miedo con los decretos entonces uno estaba matando a los Néfilin a los Néfilin y a a la serpiente antigua y a todo eso entonces yo echaba espada que daba miedo ¿sí? pero entonces después resulta que que no que eso está que o sea que no que también eso es o sea eso es pelea como como entidades entonces dije bueno no me salí de ahí les ayudé hasta económicamente ¿sí? y entonces me salí de ahí y entonces dije bueno ¿qué hago ahora? se me torció un pie y entonces me tocó quedarme en la cama entonces no podía ni bajar el pie de la torcedura tan terrible entonces dije bueno ¿será que tengo que parar y mirar qué hago? entonces por YouTube empecé a mirar y entonces descubrí las líneas de tiempo de Jean-Pierre Garnier-Malette ¿sí? este físico cuántico que explica las líneas de tiempo entonces a mí me pareció eso fantástico que cómo tenía que ser uno responsable con sus sentimientos sus pensamientos sus acciones y que no podía no podía querer para otro lo que no quisiera para uno entonces me parecía interesantísimo porque uno estaba creando ¿sí? porque todo tenía su doble energético como yo había estudiado ¿sí? de todas maneras en las enseñanzas todas las que había estado ¿sí? que viene la conciencia que viene el alma ¿no? o sea que el alma digamos es positiva y el cuerpo es negativo y ahí se forma una conciencia que es la conciencia psíquica ¿sí? pero entonces depende del alma de donde venga si el alma viene de la cuarta si es o sea nosotros somos manifestación del espíritu ¿sí? pero nuestra alma forma nuestra conciencia al combinarse con nuestro con nuestro cuerpo entonces yo decía bueno ¿cómo vamos a hacer para para como para zafarnos pero yo no entendía no entendía que era que estábamos que nos habían atrapado como la línea de tiempo unos seres ¿sí? que han atrapado la experiencia de la humanidad que ellos como que científicamente o sea ellos han escogido el camino de la tecnología de una de una forma de experimentar la vida inorgánica y tecnológica pero nosotros somos vida orgánica somos vida biológica y somos la manifestación de nuestro espíritu somos esa manifestación entonces yo decía pero ¿cómo hacemos para salirnos de acá? ¿sí? ¿cómo ¿cómo mi hijo me está llamando? perdón 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 hijo estoy ocupada estoy ocupada estoy en un hangout en el lo que te comenté más tarde hablamos ¿bueno? no no ¿estoy comunicar ¿estoy comunicar o me descomuniqué? sí sí estaba hablando de la línea de tiempo ah bueno entonces es es una gente que digamos tecnológica así que como todos lo han dicho es depredadora y tiene una forma muy o sea son depredadores nosotros realmente le hemos aprendido algo pero no somos depredadores si vamos a medir fuerzas de depredadores no tenemos nada que hacer nosotros no nos podemos o sea como depredadores nosotros no nosotros no somos depredadores si nosotros somos de de otra línea o sea de otra línea que ellos nos han querido llevar a su línea si que no es la línea natural no es la línea natural que nosotros traíamos que nosotros de la cual nosotros somos ¿cierto? ¿por qué me salí? ¿no me ha salido? de repente ah bueno entonces yo un día le escuché a Cabasilas que lo estaba entrevistando Susan Powell y él decía que a él lo había venido a visitar un draco y ese draco con sus garras y todo lo había sacado de su cuerpo ¿sí? y lo y lo lo o sea lo estaba dominando entonces es lo único que pues lógico el otro tenía más fuerza pues que el otro es un depredador entonces ¿el qué hizo? que dijo no se sentó y le mandó amor que le mandó un abrazo y le dijo te amo o sea pero un amor pudo sacar la fuerza y le mandó amor y que el draco salió chillando y se fue eso yo lo escuché hace como seis años y yo no sé pero pero ya no a quién se puede creer esto pero mira tú crees que Dios tú crees que Dios se ha ido corriendo porque todos sus todos sus fieles le están mandando amor todos los en todas las liturgias no lo que pasa es que los rituales que le están mandando amor no es que esos seres han utilizado el amor que siente el ser humano en contra del ser humano ¿sí? no lo han usado en contra o sea ellos nos han querido sacar de nuestra línea de tiempo ¿sí? entonces yo yo me acordaba cuando era niña y decía pero yo era tan feliz de encontrarme con otra persona yo era tan contenta entonces yo dije pero ¿qué pasa? ah bueno entonces yo dije mi mamá me llamaba la voz contraria el pueblo entonces yo sí pues sí voy en contravía ¿por qué voy en contravía? porque siempre vamos a buscar afuera ¿sí? y ¿por qué no buscamos dentro? pero claro existe la inercia ¿sí? la inercia de querer siempre esa fuerza de inercia de querer siempre estar afuera ¿sí? y esa es una fuerza que se viene como digamos como en contra de uno porque por ejemplo yo yo cuando hice el curso de 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 la dicha innata ¿cuál era el objetivo? ¿sí? era asumir la totalidad de nuestro ser ¿y cómo? conociéndonos a nosotros mismos ¿pero cómo? ¿qué es conocernos a nosotros mismos? pensaba yo pues que pues nuestro cuerpo ¿sí? ¿cómo nos vamos a conocer? ¿cómo funciona nuestra conciencia? que siempre la pregunta ¿cuál es la conciencia? la conciencia tenemos dos conciencias digámoslo así una que es la de la corteza cerebral que es la que nos da como el el radar o la la situación la posición en este mundo ¿sí? y la otra conciencia que es que también tiene el mismo sistema nervioso las mismas neuronas pero es nuestra parte autónoma que es la que maneja nuestra vida que es la que maneja nuestros pensamientos pero no está toda concentrada en el cerebro ahí se procesa pero está concentrada en el núcleo de nuestras células está concentrada en el sistema nervioso autónomo de nuestro corazón de nuestro corazón ¿sí? entonces ¿qué qué pasaba? ¿cierto? que nosotros estamos divididos y no nos hemos vuelto o sea no nos hemos vuelto a comunicar o no nos queremos comunicar o no nos queremos ver ¿cuántas células tenemos? tenemos 100 billones de células pero partimos de una célula madre que era un óvulo y otra célula madre que era un espermatozoide ambos dieron 23 cromosomas ¿sí? y nos no queremos saber ni qué es un cromosoma ¿sí? de qué está formado no queremos saber qué es nuestra genética pero cómo nos va a dar pereza nosotros estudiarla y saber de qué se trata si los que nos quieren sacar de nuestra realidad sí se la saben y se la aprenden y nosotros pero es que es la nuestra si no tomamos soberanía de nuestro ADN de nuestra genética pero cómo vamos a tomar soberanía de nuestra tierra propia que es nuestro cuerpo si no lo queremos ni mirar ay no es que a mí la sangre me asusta si en la sangre va la vida va la chispa divina ¿sí? ay no es que a mí eso no sé qué me impresiona bueno pero por qué no queremos adentrarnos es que ¿dónde está la manifestación del espíritu? está en cada célula nuestra cada célula tiene 10.000 reacciones por segundo por segundo cada célula tenemos 100 billones de células que están haciendo 10.000 reacciones por segundo simultáneamente cada segundo emana nuestro ADN una luz una luz fotónica eso es físico esto está demostrado ¿sí? ahorita hay mucha facilidad con la imaginología médica y el internet para uno es estudiarse a uno mismo yo pues he hecho este curso ¿sí? y es un curso que que lo va llevando uno por la anatomía y la embriología y los tejidos y todo pero de una forma vívida ¿no? que el protagonista es uno ¿sergio me desconecté? ¿estoy ahí? ¿estamos ahí? sí, sí adelante adelante ah bueno entonces ¿qué qué qué tenemos que hacer yo pienso para recuperar nuestro linaje ¿sí? nuestro linaje monor nuestro linaje humano pues tenemos que hacer una tenemos que reconocernos pero reconocernos en 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 cada célula en cada que forma un un gen un gen está formado por tres parejas por ejemplo de de codones ¿qué forma un codón? son tres parejas del ácido de los ácidos nucleicos juntas ¿sí? entonces si nosotros no comprendemos que esos son códigos y que en una celulita estaba toda la información de lo que somos si si nos da pereza acceder a eso a mirar de qué estamos hechos cómo estamos hechos que es el espíritu estando en nuestro cuerpo que es que somos manifestación de ese espíritu que de pronto somos nosotros mismos los creadores de nuestro cuerpo ¿sí? si nosotros si no si no nos reconocemos ¿sí? en nosotros mismos nos reconocemos